hola qué tal bienvenidos a este inicio de la serie de manga ropa capítulo 3 la idea es ver qué nos separa esta historia ya estamos habíamos hecho lo que era la demo entonces vamos a ver qué nuevas historias nos puede dar este juego vamos a ver vamos a hacer una continuación de los anteriores, por lo legal ay, tiene de ser el tabaco super super japonés super japonés práctico santuario espero no terminar Un nuevo Juego de Va a empezar Equipo, vengan rampa Nada No hay luz, no hay sonido No hay forma, no hay voz No sé quién soy ¿Quién soy? Levanta la mano Una mano que no le pertenece a nadie Para tomar mi existencia Si es alguien Este soy yo Mi nombre es Kaede Akamatsu Acabo de reconocer Gusto en conocerme Soy la protagonista De esta loca historia Revisión última Última No Reacción Kaede Akamatsu Salí del locker Con un poco de mareo Pero inmediatamente cuando salí Me caí al piso Ni siquiera pude Prepararme para el impacto Que me Recorre mi cabeza Pero gracias a ese dolor Pasé de estar mareada A estar enojada Rápidamente Esperen ¿De dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Me estaba sonando la cabeza Esto definitivamente va a dejar un chupote Mira alrededor Salón Sí, este es un salón Pero no lo reconozco ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oh, este es un sueño Déjame pellizco para ver Sí, me pellizqué el cachete Pero todo lo que hizo fue que me doliera más la cabeza En dos lugares en lugar de este salón Ok, esperamos un momento Vamos a estar calmados Y pensar qué es lo que ocurre Tan fría como estaba Intenté recorrer cómo había terminado aquí Pero no importa cómo intenté Al final no podía ¿Qué pasó? De repente El locker que estaba al lado del mío Empezó a moverse Haciendo todo tipo de sueños Cuando me volteé Temerosa El locker se abrió muy lentamente Y un chico salió Disparado Un chico normal En uniforme de escuela De hecho Podría ser un estudiante de prepa También Se veía raro ¿Y cuándo Le abrió su cabeza? Gritó como si hubiera visto un monstruo Y se cayó en su trasero Y se hizo hacia atrás ¿Quién eres? ¿Y estás con esos tipos? ¿Qué otros tipos? Las personas que me secuestraron ¿Se secuestraron? ¿Dónde estoy? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey! ¡Espera! Eh... Agarré mis hombros ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Soy Suichi Zahara Suichi Soy Kada Kamatsu Ahora escúchame, Suichi ¡Cállate! No eres el único que está confundida ¿Ah? Ah, lo siento Después de que se diera que se cayera Me hice acentro Es correcto También fui secuestrada Estaba caminando mi ruta normal en la escuela Cuando alguien me aventó en un auto Grité para la ayuda Pero nadie vino a rescatarme Todo el mundo pretendió que nada había pasado De hecho Me hizo pensar qué tan mal está el mundo Y después perdí el conocimiento Y cuando me desperté Estaba dentro de esa loca Lo mismo conmigo ¿Te secuestraron a las mismas personas? Parece que sí ¿Pero por qué yo? Mi familia no es rica Y no soy nadie especial Soy una chica normal de preparatorio No hay una razón para que me hayan secuestrado Yo tampoco Soy un chico normal Y esta escuela ¿Por qué nos trajeron en esta escuela? Le pregunto por qué Eh... Ajá Voy a control Ajá 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 Es un pizarrón Todos los salidos tienen uno Pero este pizarrón tiene una pantalla LCD Es algo que no sube todos los días Ajá 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 ¿Qué está pasando? ¿En qué nos metimos? Las ventanas hacia el exterior están cubridas con alambre de púas. ¿Por qué están cubiertas las ventanas de una escuela en alambre de púas? ¿Esto es un monitor? Nada está mostrándose en este momento. ¿De verdad? ¿Qué es esto? Parece que está fuera de lugar aquí. ¿Dónde estoy? ¿Por qué alguien me secuestró? ¿Quién me secuestró? No entiendo nada de esto. No importa, corremos aquí. Ey, vámonos de aquí lo más rápido que podamos y encontremos ayuda. Sí, es buena idea. Corremos lo más rápido a la puerta del salón y la intentamos abrir con toda nuestra puerta. Pero entonces... Ey, sí, te encontré. ¿Está bien? ¿Un monstruo? Es malo, tenemos que irnos de aquí. Ok. Esperen, 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 esperen. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ey, ey. No vayas por ahí, por aquí. Ah, qué son estas cosas. Ah, qué son estas cosas. Yo también es corriendo como loco. Y como corrimos, o como nos lanzamos tan rápido a la puerta, confudimos lo que vimos, fue algo que no habíamos esperado ver. Oh, más personas llegaron. ¿Ah? ¿Alguien los persiguieron a ese monstruo? Oh, sí. ¿Qué son esos? ¿Qué quieren con nosotros? ¿Quieren que cheque qué está pasando? No puedes, es muy peligroso estar ahí. Es lo más seguro que ese monstruo esté muy cerca. Esperen. Grité por lo más alto de mis pulmones. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué estoy aquí? Y eso hace 16. ¿Qué? Estoy hablando de nosotros. Hay 16 de nosotros. Todos los estudiantes. 16 de nosotros. Todos somos ustedes de preparatoria. ¿Qué crees que significa eso? ¿6 están en este preparatoria? Oh, sí. No contesté tu pregunta. ¿Puedo darte mi nombre? Soy Rantaro Omar. Dejámoslo así por ahora. Ah, ok. ¿Importa que somos 16? ¿Puedo venir más? No, creo que somos todos. Y si esto es lo que creo que es, de cualquier forma. ¿Si es lo que tú crees? ¿Eres alguien que sabe todo? Si sabes algo, dilo. Fue en ese momento que una voz desconocida se escuchó alrededor. Ok, ok. Silencio todos. Cálmense, cálmense. No, no, no. Es relájense. ¿Quién es ese? ¿Dónde están? Oh, oh. Ah, gracias por cuidarnos. En planchitas, como dicen, en forma de osos. Por favor. Ah, son monstruos. Estamos rodeados. Estos no son monstruos. Son exisals. Son plataformas movibles y armas con dashpies. ¿Armas? Deberíamos mostrar cómo funcionan estos, matándole a alguno de ellos. Ah, esperen. No tendrán mucho... No, no tendrán mucha diversión si fueran cualquier persona. Ah, tienen razón. Deberíamos pensar en una forma interesante de matarlos. Tal vez los levante y los aprete hasta que salgan sus interiores como pasta de dientes. Por favor, no como pasta de dientes. Ah, ya lo imaginé. No puedo imaginar el destrozo. Entonces, empezamos a quitarles las extremidades una por una. Como que eso... No, no, por favor. No como que ese pilinga. Tampoco. No podemos matarlos con los exisals. De acuerdo al tiempo, los exisals no se supone que se muestren hasta después. Pero estamos en los exisals en ese momento. Ah, sí, ahí estamos. Estamos fritos. No se supone que debemos estar en los exisals para nuestra primera ocasión. Les dije que debemos haber reído el guión. No, no lo dijiste. ¿Por qué no nos salimos de estos mechas? No debería ser muy tarde para poder salir. Sí, hagamos así. Ok, preparados. Con nuestros poderes combinados somos los monocups. Monocitos. Estamos afuera de los exisals. No somos nada... No damos nada de miedo, ¿cierto? 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 Su esperación... Es extrañamente terrorífica. Ustedes tontos, prepárense. Y él sí es completamente terrorífico. Soy un mensajero del infierno y los fondos del infierno para ayudarnos al infierno. No, 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 Monokid. Estás haciendo infierno demasiado. Estás arruinando el impacto de un infierno. ¿Qué significa infernal? ¿Qué es lo que está pasando con estos animales de peluche? ¿Cómo es que se está moviendo? No tengo la maldita. ¿Animales de peluche que se mueven? Y además de eso, parece que se llaman los monocitos. ¿Animales de peluche que se mueven? ¿Monocitos? Esperen, ¿no se llaman monocitos? No, no le pregunte, no se pregunte, no te va a matar a Monodan. Solamente habla con los amigos cercanos. Los años de abuso que de verdad tuvieron dado en su corazón. ¿No es cierto, Monodan? ¿Monodan? ¿Por qué no abrazas tu corazón ni siquiera conmigo? Me parece que tengo la razón. Esto es exactamente lo que había pensado que era. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Y con estos tratamientos tan ridículos. Ah, cállense. Todo lo que están haciendo es reaccionar un momento a todo esto. Es aburrido. De hecho, no parece que sus ropas son un poco aburridas. Espera un momento. Creo que es un momento que... Tal vez no les haya mandado su primera memoria. Debería haber ocurrido antes de que se despertaran. Hey, recuérdeme. Responde mi pregunta. Si ustedes son los monocitos. Entonces, ¿quién me ha aburrido? ¿Cuáles son ustedes? ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Estamos preguntando. ¿Ustedes tienen algún talento ultimate o algo por el estilo? ¿Talento es ultimate? No tengo ninguno. Tengo una habilidad que puedo mantenerme o preocuparme por mí misma. Pero no le llamaré un talento ultimate. Yo tampoco. No tengo nada como ese. Sí, yo tampoco. Lo sabía. No han recuperado su primera memoria. Monofanny. ¿No estabas a cargo de eso? Se quedó durmiendo. Está durmiendo. ¿De verdad no parecía cansada a ustedes? Sí, escúper. Últimamente está mintiendo. Aún si está mintiendo. Se ve tan tranquila. Digámosle de manera ligera y no la despertamos. Si lo dices. De cualquier forma. Si ustedes de verdad son los monositos de entonces. No se pongan por nosotros. La verdad del problema es. Son ustedes las talones. El problema, para ponerlo de manera sencilla. Es un gran problema. Todos han olvidado sus talentos. Y se han compartido en estudiantes de preparatoria común. ¿No? ¿Alguiados? Sí. De acuerdo a nuestra historia anterior. Está la cazaría de los últimos en este momento. Todos los que perdieron su memoria. Se convirtieron en personas diferentes. Por la cazaría de los últimos. ¿De qué estás hablando? En su estado actual. Es muy tonto hablar acerca de esto con ustedes. La primera cosa que deben recordar. El que deben hacerles recordar. ¿Quiénes son ustedes? Sí. Deberían recordar sus talentos escondidos. Y recordar su memoria. ¿Qué? ¿Estás despierta en este momento? No lo entiendo. ¿Qué son estos talentos seguidos de los que están hablando? ¿Cómo podemos saberlo? Cuando se mantienen haciendo tantos talentos. Sí. No somos alguna pareja de cantantes que no tienen nada que ver. Que dejaron otros. Como sea. No me interesa. Hagamos esto. Nadie quiere ver un montón de estudiantes de preparatoria sin talento. Ok. Aumentamos su guardarropa para que puedan verse muy lindos y especiales. A ver. Ah, es un ropa así. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No había visto Que tenías notas ¿Qué estoy vistiendo? Ah, se ve muy bien Ahora me parecen más los Ultimates ¿Ultimates? ¿De verdad? Ahora, la memoria Te estaban esperando Sí, prepárense Una vez que el sello esté roto Estarán en el dominio del juego asesino Ahora, entonces La luz de recordatorios Les permitirá recordar Sus talentos asombrosos Esta historia emocionante O genial Va a empezar por de verdad Esta vez Ok Creo que es buena idea Para terminar este capítulo De momento Y vemos la siguiente parte del prólogo En el próximo episodio Veamos que nos espera Cuídense mucho Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!